Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Diamante Y en este episodio, en primer lugar, vamos a valorar a Ciudad Canal Vamos a... Pujar vuelo Porque quiero quitarle Golpe Roca a mi Gabite Golpe Roca no lo vamos a necesitar en un buen tramo del juego Así que... Mejor quitarlo Porque no me va a hacer falta por ahora Y quiero que Gabite tenga otros ataques ¿Quién me ha dicho que soy? Ah, sí, ya lo recuerdo Soy el que ya ha movimientos ¿Quieres que haga que alguno de tus Pokémon olvide algún movimiento? Sí Vamos a quitarle... Golpe Roca a Chomper ¿Qué movimiento debería olvidar? Golpe Roca Trepa Rocas Voy a conservarlo por ahora Sí Fuera Golpe Roca Y bueno, ya sin Golpe Roca Vamos a utilizar vuelo de nuevo Para regresar a Ciudad Pradera Vamos a montar en bici para ir más rápido Ya estamos en la ruta 213 Ah Casi se me olvida Bueno, esa roca ya no hace falta quitarla Ya la rompimos antes Cuando fui a conseguir la MT que había ahí Que era Golpe Aéreo Y bueno ¡Macho! Está saliendo Pokémon salvajes Aquí tenemos la MT5 Rugido Celos Bajemos esta pared contra barrocas otra vez Bueno, ya estamos... En el hotel este Ah, sí Vamos a probar en mi equipo Aunque realmente no me va a hacer mucha falta Pero bueno Mejor llevarlo siempre curado Por aquí también podíamos utilizar Trepa Rocas en una sección A ver Ahí está Se puede utilizar aquí trepa rocas A ver, vamos a bajar esta pared también Bajemos también esta Y subamos esta M285 Come sueños Es un Boggan Sino tener que andar Subiendo todas estas paredes La verdad Hay que usar tres barrocas un montón de veces Proteína Tenemos su máximo revivir en esta papelera Hemos acabado en esta suite húmeda Vieja y maloriente Por el lanzamonedas Estaba todo completo Pero no nos han hecho No Pero nos han hecho un hueco Por fin estamos Solo Nosotros dos Si tú te vas, claro Ya no necesitamos esto ¿Lo quieres? La función lanzamonedas Decisiones justas Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cuál de las funciones será Ahí está Un momento Ya veo Es la quince Bueno Vale para jugar a cara cruz Otros ¿Qué? ¿Qué? Espere ¿Qué? ¿Qué? Anda, que se puede acceder desde esta zona Vale, pues Me parece un tanto gracioso, la verdad Desde aquí se puede llegar Pero bueno, vamos a darnos prisa Porque ya no vamos a ir minutos en esta zona Caramelo raro Y bueno, como podéis ver Ya no está ese tío de antes que os decía Que hay un apagón y no podéis llegar A la ciudad marina, pero bueno Ya veo, ahí está el objeto Cogemos salvajes de nivel 41 Muy bien Y una música a la más agradable Vamos a ir con Chomper Qué música tan agradable, en serio Moneda-amuleto Para Chomper Joder, tío, todo el daño que he recibido Por esa bomba-fango A ver dónde está el objeto exactamente Porque no... Ah, ya veo Está en lo de arriba Hay tres huecos entre los árboles Poder oculto ¿De qué tipo fería ese poder oculto? Mejor curamos a Gabite Porque no quiero que se debilite Nah, este poder oculto No sé de qué tipo ferá Pero no es demasiado eficaz Venga Ya está Ahí está Vamos a restaurar todo Vamos ahora con treparrocas A ver si consigo tener a Garchomp En este episodio Estoy aburridísimo Echamos un combate para acabar con este tedio Luxio Vamos con excavar ¡Hala! Rompí la monotonía Pero... Me iré a descansar en el hotel Ya he tenido más que suficiente Aquí tenemos Vaya's Wiki Vaya's Ango Vaya's Guaya Y aquí tenemos una valla Ispero Después de degustar los manjares del restaurante Un combate es lo obligado Te lo exige la etiqueta Lo voy Vamos con un treparrocas Genial Ya me ha enamorado Me da igual Encanto Voy a tirarle de surf Vamos a volver al hotel Para curar a mi equipo Esas Bien eight What? ¿Qué? Vamos a hacer Ped fantastico ¿Qué? 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 Necesitamos corte para acceder a esas zonas. Bueno, treparrocas le he quitado bastante. Da igual la agilidad porque, a fin de cuentas, ya es más rápido. Ultragol. Los únicos objetos que se lanzan son las pokeballs. ¿Eso es verdad o no? Quiero que la gente mente sobre ello. ¿Cuál fue regalo a la máquina técnica de lanzamiento? ¿Quién anda ahí? ¿Qué estás haciendo? Una tabul. A ver, vamos con una garra dragón. Y un macho. Mejor usemos una precaución. Coño, te tuviste que dar la vuelta justo cuando dio el paso. Mirad, mirad, que es un único Pokémon. Remoréid. Vamos con excavar. ¡Ay madre, que tiene rayo de hielo! Fuerte que lo he vencido de un golpe porque si no, vamos. Joder, tío. Ahora este se da la espalda. Cruzar los mares en un velero. Esa es la vida del marinero. Furcar las aguas del mundo entero. Cántate también. Mantaic. Dos, uno, agarra dragón. Bien, un golpe. Tu equipo Pokémon no está nada mal. A ver, vamos a ir volviendo hacia el hotel porque mi equipo ya vuelve a estar mal. Un combate más. Oye, oye, ¿qué tipo de Pokémon tienes tú? Pues tengo Pokémon de agua, de planta, de roca, de volador, eléctrico y dragón. Básicamente. Eres tan fuerte, me dejas de piedra. Me he cansado de pescar. Pelemos un poco. A Remorade también hay que hacerle garra dragón. Porque si yo voy a tener rayo hielo... Anda, un guiardos. Contra esto no puedo enfrentarme porque tengo miedo de un colmillo hielo. Vamos con Sparky. Ah, no, tenía aquacola. Y me ha quitado casi todo. De un golpe. Finion. Vamos con Shomper. Y vamos a hacerle garra dragón. Nivel 46. Pues no ha tardado casi nada realmente. Eh, Tortamundo, ¿te gustaría medir fuerzas? Sí, vamos a tener un combate. Magical. Vamos con Treparrocas. Yardos. A ver qué pasa con este yardos. Hagamos Treparrocas, a ver qué pasa. He aguantado la aquacola por poco. No puedo sacar a Pikachu. Agarra dragón. ¿Qué? ¿Pero qué cojones? No lo entiendo, tío. ¿Pero por qué lo utilizo? Podría haber utilizado colmillo hielo desde el principio. Tío. Joder, macho. En fin. Vamos a curar a Gabait. Gabait. Joder, tío. Es que mira que hacerme ahí. Este rayo hielo. Perdón. Ese colmillo hielo ahí. De sorpresa. Vaya puto asco. En serio. Vaya puto asco. Me acaba de dar eso. En serio. Vaya susto que me ha dado. A ver. Estaba pescando, pero bueno. No me importa que te haya explicado. Magical. Vamos con treparrocas. Finion. También, treparrocas. Y acabemos... Con una garra dragón para vencer a Fibas. Si me quedo mirando a la superficie del agua demasiado tiempo hasta se me olvida que vine a hacer aquí. A ver. Guiarados al nivel cuarenta y uno. Vamos a ver si tienen colmillo hielo como los otros. Aquacola. Se acaba de joder vivo porque me hizo colmillo hielo y fallo. A ver. Saquemos a Sparky. Hidrobomba. En un Guiarados. No tiene puto sentido usar Hidrobomba. En Guiarados. Y Remoraid. Vamos con Chomper. Para hacerle una garra dragón. Para hacerle una garra dragón. Lo siguiente. Era ese. Pikachu. Usamos a excavar. Bueno. Agilidades a fin de cuentas. No podian hacerme nada. Otro Pikachu. Vamos con 3 barrocas. Son fáciles de vencer porque tienen muy poca defensa física especial, así que cualquier golpe ya los puede vencer. La primera vez que fui a pescar me hizo feliz incluso pescar una bota, pero eso hace mucho tiempo. Ahora me molesta no batir mi propio récord aunque sea por milímetros. Con surf vamos a acceder a esa zona sin necesidad de utilizar golpe roca. Por aquí hay objetos ocultos, ¿verdad? Mr. Mine. Miel. Bien, acerté entre parrocas. Bueno, un nivel más y tendremos un garchón. Ya tengo ganas de tenerlo, en serio. ¡Anda! Ahí estaba la feta grande. Yo pensaba que iba a estar ahí arriba. Hay un hueco en la hierba. A ver si tengo fuerte, no me hace poco más fango. ¡Me lo hizo! Pero aguanté. No va a tomar un riesgo. Vamos a usar superpoción por si acaso. Danza lluvia. Esto me está dando un poco de miedo, ¿eh? Vamos con un agarra dragón. Por favor. Floro Teo y A ver, vamos en bici Para volver a curar a mis Pokémon Porque Joder, tío Este Gabite No le está yendo muy bien en esta ruta Bueno, la verdad es que lo hace bien Pero con Pokémon como Ese Gyarados con Su Agua-Cola y Su Colmillo-Hielo, pues Me han tocado entre los cojones Pronto Tendré todo el equipo a nivel 55 Porque después de este episodio yo creo que estaré entrenando En el mar se necesita Tanto fuerza como inteligencia La bebida de los marinos no es nada fácil, no señor Y vas Vamos con Treparrocas Gastrodon Vamos con Garra-Dragón Poder Oculto de qué tipo No sé de qué tipo era ese Poder Oculto Pero fuerte que no era de tipo Hielo Joder, tío Ya estamos por fin en Ciudad Marina Y ahí está Fausto ¡Ey, colega! Tu equipo Pokémon está bien encerrado en sus Pokéballs Pero tu aura de fortaleza te delata Oh, lo siento, debería haberme presentado Mi nombre es Fausto Formo parte del alto mando de la Liga Pokémon He tenido una idea Tiene que ver contigo Y también con el líder del gimnasio Últimamente he perdido de entusiasmo Porque no encuentra con trincantes que están en su altura Y está tan aburrido Que se pasa todo el rato Renovando el gimnasio Un día se produjo el apagón Lo que empeoró las cosas aún más ¿Sabes por dónde voy, no? ¿Por qué no lo haces disfrutar de un combate tan incognado Que le devuelva la pasión por luchar? Confío en ti Vamos a curar a mi equipo Y a cogernos un Pokémon que lleve corte A ver Alguno que lleve corte Manil tenía corte, ¿verdad? Sí, tiene corte Vamos a ponerlo en lugar de rampardos Anda, eso se puede conseguir sin corte Pero bueno, en la otra zona sí que tenemos que utilizar corte Carburante Vamos a evolucionar a Gabalita en gancho Me queda ya muy poco A ver, con un par de combates podremos conseguir a Garchomp Busca pelea Esta vez pienso ganarte y de paso convencerte de que te hagas a la mar ¿Qué demonios? Joder, tío Estúpida gualodosa Bien, al fin Nivel 48 Hiperpoción Para curar a Gabite Vamos primero con treparrocas Y ahora con garra dragón Y ahora, por fin Vamos a poder tener a Garchomp Chomper está evolucionando Y al fin tenemos a Garchomp Y ya tiene que triturar Por eso también le quité el golpe roca Para que pudiera prender ese ataque ¡Hombre! Mi equipo ya está curado del Pokerush Y madre mía Todo el ataque físico que tiene Qué velocidad tiene Y qué defensa tiene En serio Cursar los mares en un venero Esa salida del marinero Surcar las aguas del mundo entero Kandru también Maltike Vamos con una garra dragón Ya está Bueno Volvamos a Ciudad Marina Para curar mi equipo Y todo eso Vamos a dejar otra vez Comenzaba a rampar dos en mi equipo Y vamos a guardar por aquí la partida Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este episodio Y hasta el próximo vídeo